La idea de los derechos humanos no es mayoritaria. La idea de los derechos humanos no comulga con esto que fue muy usado, sobre todo por los partidos de derecha, porque en Europa se habla del populismo de derecha, el populismo tiene más de mil definiciones, pero en un contexto donde el gobierno intenta vulgarizar la crítica, porque es lo que está haciendo en Ecuador, para empatarse con el mismo discurso de Bukele, pero también con el discurso filipino del presidente entonces Felipe Duterte, de criticar lo que va a hacer de las acciones o de las medidas que intenta hacer para responder a esta lógica de seguridad ciudadana. Cuando nos hablan de mano dura, yo creo que la ciudadanía quiere escuchar eso, uno podría entender es la aplicación de la ley, del hierro frío de la ley, sin contemplaciones, en el marco del Estado de Derecho, sí. Pero cuando los gobiernos, en el caso concreto de amplificar o que pretenden hacer mucho más grande el Estado policial, hablan de políticas de mano dura, están diciendo que están cuestionando a quienes pretendan cuestionar en sus acciones. Detrás de la crisis carcelaria, podemos discutir en muchos foros cómo se ha desinstitucionalizado la cárcel, cuánto presupuesto le hace falta a la policía, de la reforma policial, pero detrás de todo esto, las causas finales están en el vaciamiento de las estructuras sociales de esos jóvenes, sobre todo de la costa ecuatoriana, porque aquí hay que decir algo, nos estamos matando entre ecuatorianos, de los jóvenes de los jóvenes de la costa ecuatoriana empobrecida por políticas donde no llega el Estado. Ese estigma, basado fundamentalmente en discriminaciones socioeconómicas y por supuesto racistas, no se ha logrado eliminar, a tal punto que uno podría preguntar de forma abstracta, el racismo se encubre por supuesto en forma de discriminación, si alguien le dice, ¿quién cree usted que es más peligroso? ¿Un ecuatoriano o un colombiano? ¿Quién cree usted que es más peligroso? ¿Un afrodescendiente o un blanco? ¿Quién cree que es más peligroso? ¿Un costeño o un serrano? Son formas donde se encubre evidentemente un racismo muy peligroso, un racismo genocida, que ha llevado a muchos países, en el caso del África, a masacres enteras, pero que encubre por supuesto un factor que se ideologiza políticamente, ¿no? Forma parte también de los discursos de odio, los discursos de la seguridad ciudadana, los discursos de la limpieza social, los discursos de los escuadrones de la muerte, los discursos de el busquemos la exclusión del otro. He visto al presidente Guillermo Lazo visitar una cárcel. No ha olido la humedad de la penitenciaría del litoral ni de la cárcel de la Tacunga. No siente la desesperación de un familiar que afuera pregunta por su detenido, por su esposo, por su hijo, por su hermano. Si esas personas creen al gobernarnos que los privados de la libertad son apestados, cual leprosos en el medioevo, entonces quiere decir que estamos construyendo una sociedad donde definitivamente se instaura nuevamente de forma muy peligrosa esta idea de que hay subhumanos. Gracias por ver el video.